¡Pumki! ¡Gracias para Cuerpos de Campeones! ¡Bienvenidos a otro vídeo! ¡Blaaa! ¡Quién, obede! ¡Bienvenidos a otro vídeo, vlog, bebesillos de luz! Hoy, perro, les quiero hablar de un tema exótico. Y antes de hablar de este tema exótico, quiero pedirte disculpas por la zarrosura que hoy vive dentro de su perra, majestad. Sinceramente, no da mi intención ofenderte. Una disculpa por esos hombros. Bebes, una vez que he pedido las disculpas y tú me las has aceptado, Es momento de hablar de las cuatro formas que tienes para gastar energía durante tu día. Porque hoy quiero compartir cómo puedes elevar un 15% tu gasto calórico diario. Eso es mucho, wey. Si tú piensas que un 15% es poco, te equivocas, pero garrafalmente. Imagínate que una persona que consume 2,000 calorías diarias, ese 15%, representaría 300 calorías de gasto calórico extra. Eso quiere decir, 300 calorías por 7 días de la semana, 2,100 calorías extras al final de tu semana. Su número, mamalón, wey. 2,100 extras. Si un día te mamas 2,000, haz de cuenta que estás teniendo un día gratis. Entonces, pay attention. Bebes, como les decía más temprano, hay cuatro formas de determinar cuál va a ser nuestro gasto calórico diario. Y la primera y más importante, que demanda el 70% de esa oxidación de energía, radica en la tasa metabólica basal. Esta mamada es la responsable de lo que nos mantiene en vida, wey. Literalmente, la tasa metabólica basal es cuánta energía necesito para subsistir sin mover un puto dedo, sin hacer nada. Estando tirado ahí como pinche gordo en la cama. Literal. Esta es la energía que demandan nuestros órganos, wey. El pedo de parpadear, wey. Respirar, ¿no? Existir per se, sin ejercicio, sin hacer perras nada. Bueno, eso te demanda un 70% de tu gasto calórico diario, wey. Suponiendo que tu ingesta sea de 2,000 calorías, eso quiere decir que 2,000. Y, multiplícalo por 70, 1,400 calorías provienen, se gastan, más bien dicho, de esa tasa metabólica basal. Entonces, una de las grandes formas de poder oxidar más calorías diarias, pues obviamente sería creando más musculatura. ¿Por qué? Porque a más musculatura, eso quiere decir que a tu cuerpo le demandaría más energía para poder subsistir. ¿Por qué? Porque es más pesado. Tan simple como eso. Cargar algo más pesado demanda de más energía. Sin embargo, esa solamente la puedes modificar con el tiempo, wey. En la medida en la que vas agregando musculatura a tu cuerpo, es en la medida en la que vas a ir gastando más energía. Sin duda. Ahora bien, la segunda forma que más demanda tiene, con un 15%, es precisamente esta de la que te voy a hablar, wey. Que es toda actividad que se lleva a cabo fuera del ejercicio per se. ¿Me explico? Es decir, si tú vas a hacer ejercicio, no estamos contando esa actividad física. Toda esta actividad física es lo que mejor se le conoce por sus siglas de NEET, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Eso quiere decir que son todas esas calorías que se están gastando mientras, por ejemplo, yo estoy grabando este video y me estoy moviendo aquí como absoluto puñetas. O bien, mientras voy bajando las escaleras porque voy a llevar el biberón a mi hija, wey. O bien, mientras estoy practicando el delicioso con mi baby, wey. ¿Me explico? Toda esa actividad que tú realices fuera del ejercicio, te demanda un 15% diario, wey. Por eso es que yo mamo tanto con el caminar y te estoy diciendo, muévete, muévete, muévete. Pero bueno, ahorita vamos a ir. Entonces llevamos un 70% de tu tasa metabólica o sal. Después un 15% de toda tu actividad que no sea física per se. Después viene un 10%, wey, del gasto calórico que le demanda a tu cuerpo descomponer los alimentos que ingieres, wey. ¿Sí? El efecto termogénico de la descomposición de los alimentos. Y sabemos que nuestros alimentos están compuestos por proteínas, carbohidratos y grasas. De los tres, la proteína es la que más demanda energía para descomponer ese alimento. Por eso es que te maman tanto con consume más energía, consume más proteína y consume más proteína. ¿Por qué? Porque pues le gasta más energía a tu cuerpo descomponerla y asimilarla. Pero eso no quiere decir que nada más tengas que estar mamando proteína todo el día. No, nada que ver, wey. Puedes estar consumiendo carbohidratos y grasas de una forma balanceada y que te permita estar con la perra sabrosura. Y por último, wey, si te fijas llevamos un 70% más un 15% son 85% más un 10% de la alimentación. Son un 95%. Por último, con un 5% de tu gasto calórico diario proviene del ejercicio. Eso quiere decir, wey, que al estar tú como puñetas haciendo cardio, al estar tú como puñetas haciendo pesas, eso solamente te demanda un 5% de tu gasto calórico diario, wey. No es nada, cabrón. Nada, claro, representa. Pero no representa la mamada como lo es la tasa metabólica basada o como lo es el NEAT, wey, que es esa actividad fuera del ejercicio. O como lo es, obviamente, la descomposición de los alimentos. Un 5%, wey. ¿Qué podemos controlar nosotros? Por eso es que lo quiero decir en este video. El NEAT, ¿sí? Toda esa actividad que se hace fuera del ejercicio. ¿Por qué? Porque demanda un 15%. Con esto, lo que te estoy tratando de decir es que tú tienes la posibilidad de tratar de moverte más durante el día. Tomando las escaleras en vez de un elevador. No sé, wey, practicando más es delicioso con tu pareja. Caminando más, ¿no? Cuando alguien te hable, tú te sales a caminar por el pinche parque o sales a moverte más. Y estás en tu trabajo, ¿no? Entonces, te sugiero que estés tomando alguna llamada mientras estás haciendo un movimiento. Estás caminando un poco. Por eso es que tú me ves que usualmente yo trabajo mientras estoy caminando en la computadora. Ojo que digo caminando, no ejercitándome. La intención de caminar es que sea el más bajo impacto posible. Es decir, que no te demande recuperación, wey. Es decir, que no te demande que tengas que... Que te cause hambre. Porque, por ejemplo, ejercicios de alta intensidad en el cardio te pueden causar mucha hambre al terminar. Por lo tanto, es difícil mantenerte dentro de un régimen cuando estás bajando tu porcentaje de grasa corporal al máximo, wey. Entonces, hay que tener perras cuidado con el tipo de movimiento que haces. Acá la intención es que hagas el movimiento que no te demande un alto impacto, que no te demande tanta energía. Por ejemplo, grabar esto, como lo digo, es estarte moviendo simplemente. Caminar mientras estás trabajando, está chingón. Por eso la invitación de hacer como un mínimo de 8 mil pasos a 10 mil, a 12 mil, a 15 mil, wey. Ahora, si quieres que te ponga un puto monumento ahí, tete 20 mil diarios. La intención es que tengas adherencia, wey. Que yo te diga, 8 mil pasos, chingón, los puedo hacer. No hay pedo. Y después de ahí puedes ir incrementando poco a poco. Pero es importante que busques elevar tu actividad física diaria que no provenga del ejercicio. Te lo digo literal. Muévete más, juega con tus hijos. Pero, o sea, sal más, wey. Sal a conquistar ahí caminando, wey. Que te diga la raza, qué pedo, pinche loco, nada. Aquí ando caminando, cazando mil chingues su madre. De eso se trata, wey. Que puedas elevar ese 15% a la máxima expresión. ¿Para qué? Para que tu oxidación de grasa sea mucho más eficiente. Por lo tanto, tu definición puede ser mucho más radical. Por eso mamó tanto con el camina, muévete diario, 10 mil pasos diarios como mínimo. No es algo difícil, wey. No es nada difícil. En lo personal me gusta caminar mientras trabajo. Y puedes partirlo en dos partes durante tu día. Haz 5 mil por la mañana y otros 5 mil. O si haces 8 mil, haz 4 y 4, wey. Se trata de que esa cantidad de movimiento la acumules durante todo el día. No a huevo en una sola hora o en dos horas. No. Que el movimiento que tengas al final del día, más o menos, tenga ese movimiento entre 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil pasos. Eso sería fantástico. Así que ya lo tienes. Es la forma para que puedas elevar toda tu actividad física. Que no prolonga el ejercicio en un 15%, wey. Ponlo en práctica. Sácale el máximo provecho. ¡Bum! Bebes, espero que hayan disfrutado este video. Ya lo sabes que si quieres formar parte de mi equipo de mentoría personalizada, te invito a que me envíes un correo a info.arroba.cuerposdecampeones.com o bien, visites mi página web www.cuerposdecampeones.com También en la descripción de este video te voy a dejar un link de WhatsApp para que puedas pedir la información de mi mentoría personalizada vía WhatsApp, bebé. Y además, tienes mis dos libros. La super ultramamada. Pasar hambres para pendejos. 101 recetas de alto volumen, de alta proteína, bajas calorías, enormidad de nutrientes, adherencia absoluta, riquísimas, wey. 51 dulces, 49 saladas. Una perra joya, cabrón. Y además, tienes mi otro libro que es Estar a dietas para pendejos. Una absoluta maravilla para que conozcas y apliques el método por tu propio pie para estar sabroso. Bebes, todos mis suplementos los tienes disponibles para todos Estados Unidos y para México. Realiza tu pedido, perro. Ya, nos vemos en un próximo video. Y tú, ¿eres del montón o eres un campeón? ¡Bum! ¡Clickarse! Para guardar los camiones. ¡Like, whine, baby!